No le voy a dar trampilla, no, no ha hecho una mierda, voy a esperar a que venga, entonces le diré, le daré señas al motor La cerraré en su cara Está ahí, eh, ya está llegando Vale, a ver Ven Ah, no puede cerrar el motor, claro Si no merece vivir, gente No merece vivir porque ha hecho la rata toda la partida, creo que no ha tocado un motor en todo el rato Ok